Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Minas y Energía se reunieron para establecer cuáles serán las acciones sobre el posible apagón energético debido al fenómeno de la niña. Estas fueron las palabras del Vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga. Nosotros, en conclusión, como Contraloría, ¿qué hemos acordado? Primero, con la señora Procuradora, instalar una gran mesa también de participación de otros actores como el sector privado para que podamos tener otras voces también dialogando sobre el tema. Segundo, que mantenemos la preocupación de que si el fenómeno del niño llega a variar algunas de los indicadores que tenemos hoy por las proyecciones que ha hecho XGM, seguramente vamos a tener un problema también de abastecimiento energético. Acordaron hacer un monitoreo permanente porque no solo preocupa la generación y distribución de energía eléctrica, también los estragos que podría ocasionar el fenómeno de la niña. Al respecto, la Procuradora General, Margarita Cabello. Nosotros de antaño venimos con mesas de trabajo planteando las diferentes angustias de la ciudadanía, recibimos quejas, angustias de todos los sectores y se las transmitimos hoy en un diálogo abierto y franco al gobierno y tenemos la idea en conjunto con el gobierno, con el señor ministro y con el Contralor de lograr una gran mesa en donde estén todas las partes del sector para el 14 de noviembre y poder reiterar ese diálogo franco. La Contraloría General de la República le pidió al gobierno nacional que presente en detalle el plan de transición energética para analizar las medidas de este sector ante las dificultades presentes y también las futuras. Desde Bogotá, les informó Nicolás Amaya.